Hello there, mis queridas momias de Dasomir, yo soy Javi Wan Kenobi, estás en Freaky Flow y hoy vamos a proceder a otro Shadow Unboxing. Como puedes ver ahí, se trata de Cobb Bang, de la Wave del Mandalorian, el personajazo interpretado por Timothy Oliphant, que lo vimos aparecer en la segunda temporada, en el capítulo 1, titulado El Marshall, y que lo volveremos a ver en la serie de Book of Boba Fett. Así que sin más pasteles, vamos a darle candela a esta figura que le tengo muchas ganas. Intro y empezamos. ¡Vamos! 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 Bueno, pues como siempre vamos a empezar enseñando lo que viene a ser la cajona. Y en esta ocasión es una cajona porque vemos que son de las grandes, de las grandotas que que tanto nos gustan. Bueno, Cobb Bang, por aquí el warning típico, 4, Hasbro. Vemos lo que trae el colega, que básicamente es la armadura de Boba Fett, con su blaster largo, el pistolote, el casquito de Boba y el jetpack. Parece que trae nada más. El característico arte del lomo. Guapísimo. ¡Ay, Timothy! ¡Timothy! Y vemos por aquí detrás, pues las descripciones en varios idiomas, los warnings, las atenciones, no sé qué, las licencias, todo el rollo. Un poquito más expandido el arte por aquí. Quedó guapísimo. Tusken Rider aquí arriba. Se ve, se ve muy poquito porque es la escena del dragón Krayt. El dragón Krayt. Brutal. Entonces, como siempre vamos a leer la descripción que nos pone del compi, que viene siendo esta. El sheriff de Mospelgo, un pequeño pueblo en Tatooine. Cobb Bang se ha ganado la confianza de los habitantes como preservador de la paz y como líder. Cobb Bang. The motherfucking Timothy Olyphant. Me encantaba en Deathwood, tío. Seriote. Y actorazo de la hostia. Cobb Bang. Bueno, vamos a proceder a sacarlo del empaque y ver que se cuenta el colega. Y como siempre en este tipo de cajas, vamos a optar por la versión fácil que es abrirlo por debajo. Porque por arriba tiene más cinta y por debajo solo tiene un puntito. Así que, la lógica nos dice que por aquí, por acá atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya se nos cayó. Planchadete. Planchadete. Lo vemos todavía sin sacarlo del ataúd de plástico. Lo vemos ahí ya. Sin los reflejos y todo el rollo. Ya es que guapo está, eh. Sí señor. Casco de boba. Ve. Guapísimo. Vamos a proceder a sacar primero los accesorios. Hoy nos vamos a dejar el compi para el final. Y voy a empezar por el casco de boba, porque me llama mucho la atención. Con su característico bollo en la parte de arriba del casco. Vamos a sacar el jetpack. El jetpack. Muy guapo también, eh. Muy guapo también. Me gusta el rifle, me gusta mucho. El rifle me gusta muchísimo. Los detallitos de... De la empuñadura y la bocalla y tal. Están muy guay. La bocalla no va el cañón. Está muy guay. El cañón bocalla. Vale. Y ahora, es el momento de liberar al colega. Esto siempre mola mucho. Vamos a ver. Saca un piecito. Saca otro. Un bracito. Lo sacamos el otro. Y... Ahí la cabecita que se le atora. Listo. Figurote. Desde ya te lo digo. Figurote. Sí señor. Aquí tenemos ya al Marshall. En el giratuto de la vida. Dando vueltas como si no fuera con él la cosa. Y qué guapa está la figura. Qué guapa está. Yo la verdad es que no voy a decir que soy bastante conformista. Porque cada figura de estas me cuesta sudor conseguirlas. Yo no estoy patrocinado ni nada por el estilo. Y cada figura de estas son horas de curro que me cuestan cargando cajas en un almacén. Entonces... Créanme que cuando yo digo que la figura está guapa es porque creo realmente que la figura está guapa. Y que merece los jelines que me acabo de dejar en ella. A mí nadie me regala nada. Y esto para mí sí que es un regalo para el alma. Porque joder qué guapa está la puta figura. Me encanta. Ahora partiendo de esa base voy a decir que... No le cambiaba nada. O sea... Me gusta muchísimo la figura. Tiene un montón de detallitos. Tiene el careto del colega. Se parece muchísimo. La barbita le queda guapa. Que te cagas. El pelito. Todo. O sea... La textura de la camisa. Esa chusquerilla que lleva el nota debajo de la armadura de boba. Está exagerada. Señores. Esto es un figurón. Un figurón. Tirando ya de plano más cercano. Disculpen en el tembleque. Ya saben. Pero... Así podemos apreciar un poquito mejor. Todo el detalle de la figura. Porque está muy padre. Está muy padre. Los detalles de los brazaletes. El cascado que tiene. Todo el cascarillado de la pintura del jetpack. Ya ha pasado por mil y una. La armadura. Aparte del careto que ya... Para mí... Se parece que te cagas. O sea... Es totalmente reconocible el actor. Ya los detalles de la figura. Los pantaletas. Tal. Está muy bien. La cartiquera. El disparador de la rodilla. Como... Como vemos después que usa boba. El detallito de la vía del cinto. Esto es una locura. Esto es una locura de figura. Está muy bien. Poquito a poco vamos completando el... El roster de personajes de Mandalorian en la colección. Y... Va quedando muy bien en la vitrina. Hermana fucking cop. Bam. Vamos a hacer... La típica prueba que siempre me olvido de ella. Del Jesus Christ. Y la típica prueba del Van Dam. Bueno ya el Jesus Christ de aquí para arriba no pasa. O sea... De aquí para arriba no pasa. Por la hombrera. La puedes doblar un poquito. Y puedes jugar con ella. Las articulaciones. Bastante decentes como siempre. La... La flag serie. Así que te hace un Van Dam. Bastante... Bastante guay. El Jesus Christ. Depende de... De como levantes los brazos. Pues le cuesta más o menos. Pero también tiene movilidad guapa para... Eh... Ponerle... Poses chigas. Y nos quedaría por ejemplo. Ver como le queda el casquito puesto. La para atrás. Y dime tú. Dime tú que no da todo el pegazo. ¿Eh? God Bang. Perdón. God Bang. Muy bien. Bueno y para ir terminando el Sad Unboxing de hoy. Pues lo dejamos aquí en una pose un poquito ya más fallenta. Más ready to action. Y mola. La verdad es que me mola mucho la figura. Le tenía ganas. Llego con ella un par de días aquí sin abrirla. Y le tenía ganas. Y... Mola mucho. Mola mucho. Bueno mis queridas momias de Dasomir. Esto es todo. No me voy a enrolar más. Porque... Tampoco vamos a... A extender el chicle más de la cuenta. Si te motiva esta vaina ya sabes. Dale like. Que ayuda. Y síguenos en nuestras redes. Que tenemos Twitter. Que tenemos Instagram. También tenemos canal de directos en la plataforma morada. You know. Ya sabes. Y poquita cosa más. Que pases un buen día. Gracias por los minutos compartidos. Y que la fuerza los acompañe. Vamos. ¡Suscríbete al canal!